Bien, Aitana va a hacer la primera división. Ella ahora mismo está manejando el ratón de su mesa y va a ir poniendo los números. Bien, cabe a uno y me sobran tres. Ahora Aitana, si yo quisiera seguir, ¿qué tengo que poner en el cociente? Bueno, al revés. Primero pongo la coma y al poner la coma ya empiezan los decimales. Empiezan a bajar los ceros de uno en uno. Muy bien. Seis por cinco, treinta. Hasta treinta. Cero. Me ha faltado poner un sismo. Espérate, que no toques nada. Lo voy a poner. A ver. Vale. Vale. Muy bien. Ahora el problema es que tengo que copiar todos los números otra vez. Vale. Ya hemos hecho la primera. Vamos con la segunda. Voy a poner aquí a través todos los números. Vale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y nueve. Y ahora voy a copiar la... Espérate, voy a copiar el símbolo este. Sí se puede. Está pasado. Bien. Vamos a la segunda división. La tercera. Vamos a empezar la... Ángela, te toca. Ángela, vamos. Cabe a tres. Cabe a tres. Dos por tres, veinticuatro. Perdón, perdón. Tres por tres, veinticuatro. Veinticuatro. Tú copia lo que tienes en la libreta. Ya está. No te compliques la vida. Lo que tengas en la libreta lo pones. Y le das ahí, vale. Eso es para duplicar. Ponemos la comita. Y seguimos. Dos por ocho, dieciséis. Hasta veinte, cuatro. Vale. Si sacáramos otro decimal... Daría exacto. ¿Lo habéis probado? Sí. Venga, saco otro decimal. ¿Veis? Automáticamente baja un cero. ¿A qué cabría? A cinco. Cinco por ocho, cuarenta. Hasta cuarenta. Cero. Y cero. Ahora coge el... El garabato. Cógelo. A ver. Te ayudo yo. A ver. A ver, para, para. Que te ayudo. No se puede. Vale. Pues lo dibujo. No pasa nada. Esto lo dibujo yo. Ya está. Ya estaría hecha. Ya tenemos otra. Bien, vamos a hacer ahora esta operación. Mira, a ver, Silvia. ¿Puedes manejar el ratón? Bien. A ver, ¿cómo quitamos esa coma? A ver, ¿cómo quitamos esa coma? Añadimos un cero y ahora la coma la puedes quitar. Quítala. Quítala. Ahí está. Bien. Ahora, ¿a qué cabría? Espérate, que primero voy a poner las cifras que has cogido. A ver, has cogido tres cifras. Tres cifras. Vale. Puedes seguir. Cabe a dos. Dos por dos, cuatro. Hasta siete, tres. Bien. Y dos por nueve, dieciocho. Hasta veinte, dos. Ahora bajamos el cero. Duplícalo al folio arriba. Muy bien. Puedo ponerlo más grande. A ver, ahora. Bien. Cabe a dos también. Dos por dos, cuatro. Hasta diez, seis. Me llevo una. Dos por nueve, dieciocho. Y una diecinueve. Hasta veintitrés. Cuatro. Ahora, vamos a seguir la división. ¿Qué tendré que poner en el cociente? Una coma. Eso, sepáralo un poquito. Y ahora, añado un cero. ¿A qué cabe? A cinco, cinco por dos, diez. Hasta diez, cero. Me llevo una. Y nueve por cinco, cuarenta y cinco. Y una, cuarenta y seis. Vale, muy bien. Ahora yo le pongo el simbolito. Ya hemos terminado esa división. Así. Muy bien. Podéis corregir. Bien. Andrea va a hacer la siguiente división. Para quitar esa coma, ¿qué tendré que hacer? Pongo un cero porque hemos multiplicado por diez. Y en la coma, se va. Muy bien. Ahora, ¿cuántas cifras cogemos? Tres cifras. Espera tú un momentico. Espera, déjame. Mira, incluso tú podías haberlo hecho. Apretas el ratón y escribes. Vale, ahora le damos a la flecha. Bien. ¿A qué cabe? Dos por cuatro, ocho. Hasta ocho. Bien. Duplícalo. Hasta ocho, cero. No me llevo nada. Dos por seis, doce. Hasta dieciséis. Cero. De doce a dieciséis, seguro. Espera, vamos a quitar esto. Espera, no muevas. No muevas nada. No muevas nada. A ver, de doce a dieciséis, ¿cuánto va? Eso sí. Cuatro. Ahora bajamos el cero. Cuatrocientos entre sesenta y cuatro. A seis. Seis por cuatro, veinticuatro. Hasta treinta. Seis. Me llevo tres. Seis por seis, treinta y seis. Y tres, treinta y nueve. Hasta cuarenta. Uno. Y ahora, si quiero seguir la división, ¿qué tengo que poner en el cociente? Coma. Y automáticamente... Tenemos otro cero. Ya empezamos los decimales. Vale. ¿A qué cabría para que diera exacto? Apuesto a dos. Vale. Dos por cuatro, ocho. Hasta diez. Dos. Muy bien. Me llevo una. Dos por seis, doce. Y una trece. Hasta dieciséis. No, de tres a dieciséis, ¿qué sería? Tres. Suelo. Vale. Vale, bajamos otro cerito. Vamos a ver si ahora sí da exacto. Ahora sí. Ya verás. ¿A qué cabe para que dé exacto? A cinco. Cinco por cuatro, veinte. Hasta veinte. Cero. Y seis por cinco, treinta. Y dos, treinta y dos. Hasta treinta y dos. Cero también. Vale. Tomale la sonrisa. Apreta el lápiz. A ver. Y. Muy bien. Es que lo he tocado. Yo es que es difícil. Cuando estamos manejando dos personas a la vez. Vale, ya está. Espera, tenerea. Un momentito. Ahora. Tenemos una goma en el divisor. ¿Cómo la quitamos? Cero en el dividendo. Hemos multiplicado por diez. Y a multiplicar por diez. En el divisor se va la coma. ¿Cuántas cifras cogemos? Espérate. Esto te lo hago yo. Esto es un poquito más complicado. A ver. Cogemos esas dos cifras. Espera, espera, espera. Voy a hacer otra cosa. Espera. No muevas nada. No sé si voy a poder hacer esto. A ver. No. Lo hago con el lápiz. Cogemos dos cifras. Estas dos. Y ahora ya sigue en erea. ¿A qué cabe? A dos. A dos. Dos por seis, doce. Hasta quince. Tres. Llevo una. Dos por una, dos. Y una, tres. Hasta... Hasta tres. Ahí lo tienes. Duplicamos. Ahora bajamos otra vez el cero. Treinta entre dieciséis. ¿A qué cabe? Ahora cabe a uno. Uno por seis, seis. Hasta diez. Cuatro. Me llevo una. Uno por uno, uno. Y uno, dos. Hasta tres. Uno, muy bien. Venga, vamos a seguir la división. ¿Qué tengo que hacer para seguir? Ponemos una coma en el cociente y empezamos ya las cifras decimales. Y ahora añadimos ceros que necesitemos. Bien. ¿A qué cabe? A ocho. A ocho. Ocho por seis, cuarenta y ocho. Hasta cincuenta. Debajo del cero, dos. Me llevo cinco. Ocho por una, ocho. Y cinco, trece hasta catorce. Uno. Y ahora, si ponemos otro cero, daría exacto. ¿A qué cabe? Siete por seis, cuarenta y ocho. Esta es que es un poco más larga. Hasta cincuenta, ocho. Vale. Siete por una, siete y cinco, doce. Ahora, vamos a añadir otro, otra cifra decimal. Y vamos a ver si ahora sí daría exacto. Sí. ¿A qué número? No, ese no. El de abajo, el cinco. A cinco. Vamos a ver si da exacto. Seis por cinco, treinta. Hasta treinta, cero. Me llevo tres. Cinco por una, cinco. Y tres, ocho. Hasta ocho. Cero. Muy bien, ya está. Da exacto. Venga, la dejo ahí que la corrijáis. Bien, Paula va a hacer la siguiente. Para quitarnos la coma, multiplicamos por diez. Por lo tanto, añadimos un cero y en el otro lado la coma vuela. Muy bien. Ahora dime, Paula, ¿cuántas cifras cojo? Déjame a mí. Tres. Tengo que cogerlas todas. Hago así, cojo todas las cifras. Vale, espérate. Sigue. Sigue tú. ¿A qué? Espera, 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 espera. No toque nada. No toque nada. A ver, ¿qué pasa? Ahora. ¿A qué cabe? A nueve. Nueve por cero, cero. Hasta ocho. Ocho. No me llevo nada. Nueve por cuatro, treinta y seis. Hasta treinta y siete, una. Ahora, si quiero seguir, ¿qué tengo que hacer? Pongo una coma en el cociente. Y ya van bajando los ceros, que ya son los decimales. Cuatro por cero, cero. Hasta cero, cero. Y cuatro por cuatro, dieciséis. Hasta dieciocho, dos. Vamos a añadir otra cifra. Ponemos otro cero. Y la exacto, cabe a cinco. Cinco por cuatro, veinte. Está veinte, cero. Y cinco por cuatro, veinte. Vale. Ya está. Ya la tenemos. Vamos a poner el positivo. No sé si antes he puesto el positivo del de antes. ¿Quién lo ha hecho antes? A Nerea no se lo he puesto, ¿no? Bueno, hay que ponérselo, aunque tenga muchos. Bien, Carmen va a hacer la última. Venga. ¿Cómo quitamos esa coma? Multiplicamos por diez. Y la coma, por tanto, se va. ¿Cuántas cifras cojo? Pues mira, no toques nada. No toques nada. A ver, déjame a mí. ¿Cuántas cojo? ¿Tres o dos? Vale. Vale, te paso. Ahora ya tú. ¿A qué cabe? A siete. Siete por cero, cero. Hasta cuatro. Cuatro. Siete por dos, catorce. Hasta quince, uno. Me llevo una. Siete por una, siete. Y una, ocho. Hasta nueve, una. Muy bien. Ahora, si quiero seguir, cojo la coma que he quitado, la vuelvo a usar. Y ahora añado, ¿qué tengo que añadir en el dividendo? Un cerito. Un cerito. Un cerito. Un cerito. ¿A qué cabe? Bien. Muy bien. Muy bien. De momento va muy bien. Si añadimos otro decimal, daría exacto. Vamos a verlo. Seiscientos. Entre ciento veinte. Sí, sí, sí va. Vamos a ver. Cero. Cero. Y cero. Vale. Perfecto. Ay, me lo he llevado. A ver, te voy a poner yo ahora esto. Hemos terminado la división. Y le pongo sus puntos. Muy bien. Y le pongo sus puntos. 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 Gracias.